Candy Candy en una historia de El Príncipe de la Colina Candy llevaba varias noches sin poder dormir bien. Era de esperarse cómo iba a ser posible que el amor de su vida a Terrence Granchester se hubiera casado con Susana. Terri, de manera que te casaste con Susana, espero de corazón que seas muy feliz. A veces el verdadero amor deja ir y se preocupa por la felicidad ajena. Y en este caso tu felicidad vale mucho para mí, Terri. Señorita Candy, ¿hay alguien que está tocando la puerta y está tirando piedras en el tejado? ¿Quién es, Dorothy? ¡Qué miedo! ¿Por qué no llamas a alguien de seguridad para que detenga a esa persona? Acabo de despertarme. ¿Va a estar alguien interrumpiendo nuestro descanso si son las 3 de la mañana, Dorothy? Candy, lo siento mucho, pero no puedo decirle a nadie. ¿Por qué, Dorothy? ¿Pero por qué? Me estás asustando. ¿Quién sería el sinvergüenza que quiere despertar a dos bellas damas como nosotros? Candy. Candy es alguien que tú conoces. Esa es la razón por la que no he llamado a la seguridad. Ay, Dorothy, algo tan grave está pasando porque no me lo habías dicho de esa forma. Salgo ya mismo para abajo a ver quién es y qué le preocupa. Dios mío, ojalá no sea nada grave. Candy. Dime, Dorothy. Él tampoco pudo dormir de pensar en ti. ¿De pensar en mí? Terry se encontraba con Susana Marlowe en el hospital. Susana, ¿cómo te encuentras? Estoy mejor, Terry. Me siento muy apenada por haber estropeado la función. No te preocupes, Susana. Todo está muy bien. Susy, mi amor. Mañana compensamos a la gente y ya está. Señor y señora, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, yo me siento muy bien. Me temo que no podrán realizar ningún espectáculo el día de mañana. Susana debe descansar, se encuentra muy débil. Y además, está esperando un bebé. Terry. Susana, ¿estás embarazada? Así es, señor Grantchester. Están esperando un bebé apenas lleva dos meses de embarazo. ¿Y yo qué pensaba que me estaba poniendo gordita por la buena alimentación? Susana. Terry se pone de pie y contempla por la ventana muy pensativo. Señor y señoras, felicidades. Por ahora me retiro para que puedan dialogar. Señorita Susana, A las doce de la noche vendrán a ponerte suero y a atenderte como... Como se debe. A ver cómo sigues. Muchas gracias, doctor. Terry, ¿estás molesto conmigo? Susana, yo no quería tener un hijo. ¿Sabes lo que eso significa para mi carrera? Lo sé, Terry, También para la mía. ¿Por qué no pensaste eso cuando me tenías de perrito? Susana, ¿qué cosas estás diciendo? Perdóname, Terry, Se me disparó. Susana, Te sabías que sacrifiqué mucho de mí para poder estar en este camino de la actuación. El gran camino que elegí para ser feliz, Incluso sobre el amor de Candy. Por sobre el amor de ella. Te estoy muy agradecido de que me hayas ayudado, Susana. De que salvarás mi vida, pero me decías que estabas planificando. Y lo estabas haciendo. Por suerte... Descansa si lo mereces. No, yo estoy bien. Por suerte mi planificación, o sea, mi plan salió como yo quería. Eso es planificación, es un plan. Mi plan era... Yo quería que me embarazaras, Terry. O sea, yo estaba planificándolo. Esa noche de pasión que tú me hacías tuya. Y solo deseaba que me... Descargarás todo dentro de mí. ¡Susana! Terry, podrás estar muy molesto conmigo, pero ahora somos esposos. Y esperamos un hermoso bebé. Espero no lo tomes a mal, pero no era momento. Más sin embargo, Susana, voy a dar lo mejor de mí para que a nuestro bebé no le falte nada. Como todo un caballero inglés que soy. Gracias, Terry. Sé que eres un gran hombre. Terry contempla firmemente la ventana mirando como caía la nieve. Así es, Candy. No te elegí a ti. Escogí el teatro por sobre todas las cosas. Decidí quedarme con Susana por mi deuda de honor. Y ya salvó mi vida a cambio de perder su pierna. Y ahora espera un hijo mío, mi Candy, mi Tarzán pecoso, mi Tarzán con pecas. El día del colegio San Pablo jamás volverá, pero te llevaré esos bellos recuerdos siempre en mi corazón. La razón por la que no te invité a mi boda fue para no hacerte daño, ni hacérmelo yo al verte, porque te juro que te habría, habría dejado todo para escaparme contigo muy, muy lejos. Ya por tercera vez no hice caso a mi corazón, pero las decisiones que he tomado las acepto con honor. Al final de cuentas, Susana no es tan fea que digamos. Su vagina es algo estrechita y… ¿Terry, estás pensando en voz alta? Eh… eh… no… Bueno, ¿cómo le vamos a llamar al bebé? Pongámosle George. ¿George? De la selva será. No me gusta ese nombre, Susi. Así se llama el mayordomo de Albert. ¿Quién eres? No te veo. Soy yo, ven acercarte un poco más. Acércate un poco más. ¿En serio? ¿Eres de la familia Andri? Estoy creyendo en ti porque Dorothy así me dijo que sería. ¿Tienes algo importante que decirme? ¿Por qué me adentras más en el bosque? Está muy oscuro. Ven, sigue un poco más. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Eres Archie? ¿Qué cosa quieres mostrarme? ¿Ya me recuerdas a tu hermano Styr? Soy yo, Styr. ¡No! ¡Dios mío, mi corazón! ¡Espera, espera! ¡Soy yo, Albert! Sé que fue una broma de mal gusto, Candy. Y más si se trata de mi familia, digamos que es un chiste negro. Albert, ¿eres tú? Casi me desmayó el susto. Candy, ven. Toma mi mano. Hay algo que debo mostrarte, pequeña. ¿Tan tarde, Albert? Albert agarra de las manos a Candy y la lleva muy lejos. Van muy rápido por todo el bosque hasta donde está la cabaña. De él, muy sola. Para hacerle el amor. No, mentiras. Él no le va a hacer el amor. Albert, ¿para dónde me llevas? Candy. Albert, ¿qué quieres hacer conmigo? Estamos muy solos. La tía abuela se enojará. Para nada, Candy. Mi tía abuela diría, Mi Albert hermoso. Puedes cogerte a Candy. Ja, ja, ja. Qué gracioso, Albert. Ja, 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 ja. No acostumbro hacer chistes tan vulgares, Candy. Pero es que me has ofendido, Candy. ¿Cómo que quiero... ¿Qué quiero hacer contigo? Solamente te enseñaré algo, Candy. Sé que está muy tarde, pero solo a esta hora es... Bueno, es algo que tienes que ver por tus propios ojos. Juntos entraron en la cabaña y así había muchos juguetitos para parejas. Bueno, no, mentiras. El lugar estaba muy bonito, súper arreglado, todo en madera muy elegante. Candy, yo voy a salir mientras te pones el vestido, pequeña. Albert, ¿en serio quieres que me ponga esto? Te espero afuera, pequeña. Albert esperó y de pronto salió una hermosa mujer vestida con un vestido blanco con azul. Albert ya estaba vestido de blanco con azul. Tomó a Candy en sus manos y la llevó de la mano por todo el bosque oscuro, alumbrando con una linterna. Albert, tengo miedo. Abrázame, pequeña. ¿Qué quieres hacerme, pequeño? Candy, voy a mostrarte algo muy grande que descubrí que se mueve espectacular. Blanco es, gallina lo pone. Mira, Candy, miras tu vestido. Candy mira el vestido que le dio Albert. Ellos estaban frente a una laguna contemplando la laguna y las estrellas de la noche. Se miraban mutuamente. ¿Qué te parece, Candy? Albert, esto es maravilloso. ¿Si ves qué hermoso es todo esto, Candy? Es maravilloso, Albert. Aún sigues sufriendo por Terry, ¿no es así, Candy? Así es, Albert. Lo más curioso es que cuando estoy a tu lado todo es tranquilidad y felicidad. Tú también me proporcionas esa dicha, mi pequeña. Porque yo te... ¿Qué? No, nada. ¿Me qué? ¿Me amas? No, Candy, yo no te dije nada. Albert, ya madura. ¿Que yo qué? ¿Que te qué? Que te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Sin dejarte respirar. Así como dice la canción de la mosca pequeña. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, eso era todo. Contemplamos las estrellas y como dijo Mickey Mouse... ¡Hola, amiguita! Como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house. Está bien, Albert. Está súper lindo este lugar. Lo sé, Candy. Sabía que te gustaría. Ja, 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 ja. Albert. Es una bella ocu... Bueno... No, nada. Bueno. Tranquila, pequeña. Es una bella ocasión para que olvides a Terry. Aquí me tienes contigo, pequeña. Siempre estará a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado, Candy. Por siempre y para siempre. Así es, pequeña. Entonces casémonos, Albert. No, pequeña. Así de rápido no funcionan las cosas, Candy. Hazme tuya, pequeño. No, Candy. El tiempo al tiempo. ¡Albert! ¡Albert! ¡Tierra llamando a Albert! Oye, estás muy pensativo. Candy... Eh... No, nada. Solo pensaba en los negocios. Así. Ay... En los negocios, Candy. Solo pensaba en los negocios. Ja, 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 ja.